La princesa paca es una adaptación cinematográfica que retrata por primera vez en el cine la vida del poeta nicaragüense Rubén Darío. Trata de la historia de amor entre Darío y la española Francisca Sánchez, una campesina que cautivó en una mañana de primavera al príncipe de las letras castellanas. Está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Rosa Villacastín, nieta de Francisca y el escritor español Manuel Reina. La película inicia en 1956 con la visita de dos periodistas y escritores a Francisca Sánchez. Ellos pretenden convencerla de donar al Estado español un baúl que guarda más de 5.000 documentos que tienen que ver con la vida personal del poeta. Han pasado 40 años y esta mujer viaja en retrospectiva de sus recuerdos memorando cada momento junto al poeta Rubén Darío. Es una producción de RTVE dirigida por Joaquín Llamas. Rubén Darío, sobre todo para vosotros, es un personaje con un peso brutal. Era un grandísimo escritor, un grandísimo vividor. Y lo digo vividor en el amplio sentido de la palabra. Era un señor que viajó muchísimo, que conoció muchos países, que era un buen viván, un gran gastrónomo. Es decir, que no es simplemente la obra literaria de él, sino que él era un personaje muy completo y muy complejo. El personaje de Rubén Darío es interpretado por Daniel Holguín, un destacado actor de la televisión española. Fue muy contento y muy orgulloso, de verdad, plenamente orgulloso de haber podido darle vida a Rubén Darío. Claro que tenía sus dificultades, porque Rubén Darío era una persona muy atormentada, que era una persona, digamos, con polos muy opuestos. Era una persona excesivamente sensible, pero a la vez con mucha fuerza, con mucho carácter, muy determinante. Sí que nos planteaban ciertas dificultades, pero ya te digo que lo más importante era llenar el personaje emocionalmente por dentro, hacer que el personaje fuese un personaje creíble. Un personaje con ese empagaje cultural, se enamoraba de una mujer alfabeta, esa era lo que me parecía la historia. Y eso es lo que dice mucho, lo que decía mucho a favor de Rubén Darío. No era la película para contar la faceta literaria de Rubén Darío, porque a lo mejor no hacía falta una película, hacía falta varias. Y centrarnos más en la faceta más personal, y sobre todo en esos 16 años de amor entre Rubén Darío y Francisca. Yo me limité a trabajar en personajes que fue escrito en un pie, el físico o el acento, me parecían que eran cosas muy secundarias para trabajar. Creo que lo más importante era hacer que esta historia fuese real y que este personaje fuese creíble. Y olvidarnos un poco de los personajes históricos, ¿no? El amor de Francisca por Darío hace que deje a su familia y penetre el círculo de la intelectualidad madrileña que rodeaba al poeta. Un amor que se ve frustrado por el pasado del nicaragüense, la antagonista de la historia, Rosario Murillo. Aunque la familia de mi esposo siga siendo hierba. Porque mi felicidad es tu sufrimiento. Es un personaje malvado que incurre a prácticas de santería para impedir la felicidad de la pareja. Nosotros optamos por una mirada y la mirada es la de Francisca. Es decir, toda la parte de Rosario Murillo, todo lo que se cuenta de Rosario Murillo, está en la novela. Pero eso no quiere decir que un personaje que es antagonista de la protagonista no tenga sus razones para ser así. Y yo creo que Rosario Murillo tenía razones más que suficientes para ser así. Es cierto que con el devenir del tiempo las cosas cambiaron. Pero hasta donde nosotros llegamos con la película, las cosas son tal cual las hemos leído y no las han contado. Pero también entenderás, o entenderás a los espectadores, que cuando haces este tipo de adaptaciones, también te tomas ciertas libertades creativas para que la historia dramáticamente funcione mejor. El alcohol también es parte de esta historia que hace de un papel importante en la creatividad del poeta. Sí, se habla de la relación de Rubén Darío con el alcohol, pero no creo que sea una visión de un borracho, sino de una persona que tiene una vivencia con el alcohol de larga duración. No me parece un bebedor ni esporádico ni impulsivo. Eso no quiere decir, ni muchísimo menos, que Rubén Darío fuera una persona que necesitara un estímulo externo para poder escribir. En este proceso de investigación he descubierto mucho a Rubén Darío. Yo había gran parte de la obra de él que no había leído. Aún así sigo pensando que tanto Las Rosas Profanas como Azul son los mejores libros de Rubén Darío, una vez le he leído todo Rubén Darío. Esta faceta, poco conocida del poeta nicaragüense, cautivó la audiencia española y del mundo. El día de su estreno reunió a más de un millón y medio de espectadores en la pantalla chica.